Mil recuerdos vienen en el aire De batallas que con los libraste Tantos triunfos que te hicieron Un campeón Ídolo de chicos y de grandes Tu leyenda en la cuenta En las calles de la ciudad La que siempre te vio ganar Amor, pasador, eres mi pasión Que te llevo a trabajar en el corazón Cuando tú ya nos llevas el alma Quieres mirar nuestra ilusión Pasador, pasador, eres mi dolor Todo el mundo me aclama en cada rincón Yo te amo en las muertes y malas Hoy siempre amarillo es mi color Desde niño aprendí a quererte Te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos Es la hora de tomar el mal Tu inventé triunfos que te llevo a trabajar en el corazón Como tú ya nos llevas el alma Quieres mirar nuestra ilusión Amor, pasador, eres mi dolor Todo el mundo que clara en cada rincón Yo te amo en las muertes y malas Todo el mundo que clara en cada rincón Yo te amo en las muertes y malas Con garra vamos a jugar El alma vamos a dejar Unidos todos por un solo ideal Vamos, Barcelona Campeón, campeón Vamos, Barcelona Campeón, campeón Vamos, Barcelona Campeón Campeón, campeón Campeón, campeón Vamos, Barcelona Campeón, campeón